Y en el marco de este alto al fuego que les comentábamos recién, desde el gobierno de Egipto ya aseguraron que van a enviar ayuda humanitaria a Hamas para poder colaborar en medio de este contexto, particularmente, igual, por supuesto, a la franja de Gaza, con el envío de 130.000 litros de diésel que se entregarán diariamente en la franja de Gaza luego del inicio de esta tregua de cuatro días acordada entre Israel y el grupo terrorista de Hamas. La jefa del Servicio de Información Estatal de Egipto también dijo en un comunicado que está previsto que 200 camiones de ayuda humanitaria entrarían diariamente en Gaza. Por su parte, Hamas confirmó que el acuerdo contempla la entrada diaria de 200 camiones con ayuda humanitaria, alimentos y medicinas para poder distribuir por toda la franja, incluyendo el norte, así como la distribución diaria de cuatro camiones con combustible vital para lo que es el suministro eléctrico del enclave. Será fundamental el rol que ocupen de aquí en adelante los países que busquen mediar en este conflicto, por sobre todas las cosas también para aportar en materia humanitaria en una franja de Gaza que está devastada, dolida, visiblemente perjudicada por el impacto de la guerra. ¡Gracias!